Miles de escolares se enfrentan a más de dos meses sin clases tras el cierre de los colegios hasta el próximo mes de septiembre. Pero se abre un antiguo debate. ¿Deben los niños hacer deberes durante sus vacaciones de verano? Las vacaciones de verano despiertan sentimientos encontrados en muchos profesores y padres. Para algunos las vacaciones son para descansar, aunque la gran mayoría son partidarios de los cuadernillos de verano. Las vacaciones de verano son largas, entonces dan opción a distintas actividades. Dan opción a actividades de juego, de piscina y si son actividades de repaso, pues de alguna manera que los padres encuentren algunas que sean adecuadas no me parece mal. Yo no lo llamaría deberes, lo llamaría ratos de un poquito de concentración, de repaso y no tiene por qué ser un hándicam ni nada aburrido. El día es larguísimo, hay tiempo para todo. Aunque prefieren jugar y disfrutar de la piscina, los niños son conscientes de que es necesario repasar para enfrentarse al próximo año académico. Escritura, leer, mucho para primaria ser el más listo de todos. Hay todo el día para jugar también, para bañarse, la piscina, la tablet, todo eso. Es bien, pues para que no se te olvide, sobre todo en cursos más altos, pero mejor descansar porque son nueve meses de estar ahí todos los días. Aunque las opiniones con respecto a los deberes veraniegos son dispares, las papelerías de la región han notado un gran aumento de los cuadernillos de verano con respecto a otros años. No, se está andando bien, la gente está animadilla y la gente apuesta por que los críos no desconecten desde que termina el curso hasta que empieza en el verano, pues andan ahí comprando el libro de verano, algún libro de lectura para que no desconecten del curso que viene. Aquellos expertos, contrarios a la realización de deberes en verano, consideran que lo más importante es que los niños jueguen, que aprendan a desarrollarse, a negociar y a asumir normas.